Hola, gracias por venir, en particular a los que vinieron un viernes a la tarde, así que aprecio mucho puntualmente eso. Para los que están obligados a quedarse acá, también les agradezco. Muchas gracias, chicos. Y bueno, la idea es que denme unos minutos para presentarnos. Nosotros somos el grupo de técnicas de programación científica. Para los que estuvieron toda esta semana con nosotros, ya habrán visto más o menos un poco qué tareas desarrollamos cada uno. Y la idea es que quería empezar agradeciendo a la Universidad de Quilmes por darnos este espacio para desarrollar el workshop de técnicas de programación, que es la actividad que estuvimos haciendo a lo largo de esta semana y que continuaríamos haciendo la semana que viene, si todo sale bien, con la presencia de varios investigadores invitados que van a venir a hablarnos y contar sus tareas. También quiero dar gracias a nuestros otros sponsors, además de la Universidad de Quilmes, que son la Fundación Sadowski y la Python Software Foundation, que nos dieron un poco del apoyo económico para poder desarrollar el workshop, básicamente. Así que bueno, muchas gracias a todos ellos. Y quería empezar contándoles muy brevemente que nosotros somos un grupo interdisciplinario y que tenemos una pata en distintas instituciones. Bueno, para arrancar, algunas de nuestras patas están en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el Departamento de Física. Ahora ellos se van a presentar. Y tenemos una pata más en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Ciencias Exactas. Y yo, que estoy acá, en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Departamento de Ciencia y Tecnología. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, los dejo para que cada uno de ellos se presente y cuente brevemente en dos palabras que hace, para que entiendan un poco de dónde venimos y cuáles son las ganas que tenemos de hacer esto. O sea, bueno, empezamos por acá. Bueno, hola a los que esta semana han compartido con nosotros. Un poco ya me conocen. Mi nombre es Graciela Molina. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí soy profesora en dos materias súper lindas, que se llaman métodos numéricos 1 y métodos numéricos 2. Súper divertidas. Pero lo más interesante es que he empezado a... Yo soy en realidad licenciada en informática y he empezado a trabajar en ciencia. Una combinación bastante interesante, porque en general los que son de mi área no se dedican a hacer ciencia. Mi doctorado, durante el trabajo de mi doctorado, me he dedicado a trabajar con algoritmos numéricos para detección de ecos de radares. En particular para un radar de aplicación geofísica. Y luego del doctorado, he empezado a trabajar en lo que se llamaba meteorología espacial. Que básicamente es tratar de entender los procesos que ocurren en el sol y que tienen impacto en nuestra atmósfera terrestre, en nuestro ambiente terrestre. Para eso necesito procesar grandes volúmenes de datos, grandísimas cantidades de datos, y diseñar algún sistema de monitoreo de las condiciones cercanas al ambiente terrestre. Y bueno, básicamente es lo que estoy haciendo actualmente en mi plan de trabajo que tengo que continuar este año. Bueno, les paso con Pablo. Bueno, nada, a los que ya me conocen, me llamo Pablo, y para los que no me conocen no me voy a cambiar el nombre. Soy Pablo Alcain, yo trabajo en el departamento de física, soy jefe de trabajos prácticos en el departamento de la facultad exacta de la UBA. Estoy, si todo sale bien y si los planetas se alinean, pronto a defender mi tesis doctoral a fines del mes que viene o tal el principio de abril. Básicamente mi trabajo, yo soy licenciado en física, mi doctorado es en física, y mi trabajo consiste en el estudio de, a través de la dinámica molecular, en el estudio de estructuras un poco fuera de lo común, que incluso se podrían llamar como estados nuevos de la materia que se forman en las estrellas de neutrones, que se supone que, por ejemplo, son las causantes de una gran cantidad de los elementos pesados que uno observa en la Tierra. Si hay muchos elementos de la Tierra que uno no conoce de dónde vienen, los elementos pesados no se sabe, solo se conjetura, y una de las conjeturas más fuertes de dónde vienen los elementos pesados es a través de estas estructuras, la corteza de estrellas de neutrones. Básicamente vengo haciendo eso desde hace 5 años, eso es como un poco el marco de todas las tareas que uno hace y que desarrolla, pero en mi tarea cotidiana lo que hago y lo que tengo que hacer es programar una y otra y otra y otra vez distintas herramientas con una mentalidad muy cerca a la del cómputo de alto desempeño, obtener resultados que sean rápidos, que sean confiables. Y eso es lo que viene haciendo los últimos 5 años que ya están por terminar y afortunadamente si todo sale bien en un futuro cercano, seguiré haciendo lo mismo, que es una de las cosas también que uno se lleva a la conclusión cuando trabaja en estas cosas, que es las herramientas que uno aprende son muy fáciles de trasladar de un área de conocimiento a la otra si uno entiende las herramientas en su totalidad. Bueno, yo soy Rodrigo Lugones, me sabrán disculpar por la voz que anda un poco mal hoy. Yo también soy de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y también trabajo en física computacional, pero en un área completamente distinta a la que trabaja Pablo. Yo trabajo con turbulencia en plasma, corro simulaciones que simulan justamente turbulencia de cosas del estilo de viento solar. Y al igual que Pablo y al igual que las chicas, también necesito conseguir un alto desempeño en las computadoras porque las simulaciones que corro son simulaciones que pueden llevar entre uno, dos, tres meses. Entonces, necesita hacer computación eficiente, rápida, que permita llevar a cabo esas simulaciones y poder llegar a algún resultado. También soy estudiante de doctorado y también soy docente en la facultad. Y bueno, ahora empecemos formalmente con la charla. Lo que les queremos contar es un poco de lo que venimos haciendo hasta ahora con este workshop y con este grupo de trabajo y hablarles un poco de computación eficiente en la ciencia. Primero les queremos contar un poquito acerca de la historia de este grupo. Este grupo dio su primer curso hace tres años ya en el Servicio Meteorológico Nacional donde trabajaba un quinto integrante del grupo que ya no está con nosotros porque se fue al Barcelona Supercomputing Center. Está en Barcelona trabajando de cosas por el estilo. Y bueno, conseguimos dar este primer curso en el Servicio Meteorológico que la verdad es que fue muy bien recibido. Continuamos con los cursos en el 2016, dando un curso de posgrado acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Tuvimos la suerte de que Cecilia pudiera viajar a Italia en el 2017 a dar un curso a la Agencia Espacial Italiana, que vendría a ser la NASA de Italia. Y este año pasado también volvimos a dar un curso de posgrado acá en la Universidad de Quilmes y este año esperamos poder volver a darlo también. Estos son cursos que duran una semana, intensivos. No es lo mismo que el workshop que estamos dando en este momento. Nuestro siguiente paso fue dar workshops, o sea, dos semanas muy intensivas. Primero lo hicimos en la UBA en el 2016, donde seleccionamos 20 personas porque es el número de personas que podemos manejar, entre más de 100 aspirantes. Siempre intentamos que esas personas sean lo más heterogéneas posibles, ya sea en género, en localización donde viven, y en distintos grupos también de trabajo. Así todo lo que les enseñamos se puede expandir lo más posible. El año pasado repetimos el workshop en la Universidad Nacional de Tucumán. Tuvimos alrededor de 60 aspirantes. Y este año ahora estamos terminando la primera semana el workshop que estamos dando acá en la Universidad Nacional de Quilmes, también con 60 aspirantes. Todo nuestro trabajo nos permitió hacer un par de presentaciones. La primera fue el año pasado en la Reunión Nacional de Física Argentina. Y otra en la Pai Data en San Juan, también el año pasado. Y la idea de los workshops, además de enseñar todas las herramientas que enseñamos en los cursos, es poder enseñar también a trabajar colaborativamente. Es por esa razón que la segunda semana del workshop les ofrecemos a los chicos, a los distintos participantes, un proyecto que tienen que llevar adelante, en muchos casos desde cero, trabajando siempre colaborativamente con las dificultades que eso conlleva. Ahora, la primera pregunta que surge es, ¿por qué hay tanta gente anotada en estos cursos? Bueno, nosotros nos empezamos a formar ya hace un par de años en estos temas, y lo que notamos es que en las diferentes ciencias hay una vacancia bastante importante de conocimiento en lo que a programación propiamente dicha se refiere. La gran mayoría de nosotros aprendimos a programar de la nada, probando a prueba y error, y si bien esa es una manera bastante buena de aprender a hacer las cosas, también queda toda una serie de vicios en la forma en la que uno programa, y hay un desconocimiento de ciertas herramientas que quizás gente de computación sí las tiene, pero científicos que utilizamos la computadora no las tenemos. Entonces, lo que notamos es que había una gran cantidad de investigadores de doctorandos y de postdoctorandos que tenían una necesidad de conseguir algunas herramientas más formales para el desarrollo de software que le permitan mejorar el trabajo diario. Y también lo que buscamos hacer con nuestros workshops es expandir la filosofía open source y el trabajo colaborativo que, digamos, facilita mucho el trabajo diario también. Bien, entonces, algunos de nuestros objetivos son justamente transferir nuestras experiencias, transferir estrategias y buenas prácticas al momento de diseñar e implementar el software científico, escribir programas optimizados, escribir programas adecuados al hardware disponible, y tomar decisiones al momento de invertir en hardware. Ahora, la charla se llama Computación Científica Eficiente, básicamente, pero hasta ahora no he hecho ningún tipo de mención acerca de la eficiencia. Pero para eso le voy a ceder la palabra a Graciela, que ya les va a explicar mejor. Gracias, Lugo. Bueno, como decía Lugo, Rodrigo, perdón, una de las cosas importantes y que a la mayoría de nosotros, los científicos, es algo realmente importante y clave en nuestro trabajo, sobre todo cuando hacemos simulaciones de granos pesos, es entender cómo hacer o qué es la computación eficiente. Y hay un término muy común que ustedes van a encontrar, que es HPC. Y la pregunta es, ¿qué es HPC? ¿Viene de High Performance Computing o computación de alto rendimiento? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es alto? O sea, siempre que yo piense en el rendimiento, tengo que pensar en comparar con algo, porque eso me va a decir que en tan alto es el rendimiento. Entonces, cuando nosotros pensamos en computación de alto rendimiento, podemos pensar en cosas desde lo más básico hasta algo muy complejo, y siempre vamos a encontrar una manera de tener una forma más eficiente de realizar las cosas. Esa sería la idea. Y esto es clave. Cuando hablamos de HPC, todo depende de cuánto nos interese, de lo que nos interesa a nosotros, que es en obtener un resultado rápido. Siempre estamos pensando en velocidad. Esa sería la idea. ¿Qué es lo que vamos a resignar para encontrar esa velocidad? O sea, ustedes, fíjense, cuando en el trabajo diario, ¿qué es lo que ustedes son capaces de hacer para obtener esa velocidad? Y bueno, básicamente cualquier cosa. Esto está muy ligado a las simulaciones que duran demasiado tiempo. Entonces, ustedes, lo importante es obtener una versión eficiente que al menos me deje correr en un tiempo estándar, que a mí me pueda facilitar obtener resultados, y que además, sobre todo, me deje validar, encontrar errores, y todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos dispuestos básicamente a hacer cualquier cosa para obtener un resultado más rápido. Antes, la computación de alto desempeño estaba muy ligada a la ciencia de la computación. Es decir, las personas que se dedicaban a hacer software eficiente eran personas que estaban formadas en las ciencias de la computación. Hoy en día, no es tan así. De hecho, no solo son licenciados en informático o en computación los que están trabajando en HPC, sino cada vez más son científicos los que se ven obligados a trabajar con este tipo de técnicas, porque al fin y al cabo son un conjunto de técnicas para encontrar una forma eficiente de computar nuestros programas. ¿Y por qué es importante, digamos, cuál es la idea? En realidad, estamos hablando de una combinación de hacer software viejo con hardware nuevo. Y una de las cosas que hemos ido viendo durante las clases era, por ejemplo, que había código viejo escrito en Fortran, muy antiguo, o en C, y que era perfectamente mejorable si yo lo corría en una computadora de alto desempeño, por ejemplo. Entonces, el boton line sería, me voy a poner a estudiar todas las técnicas para hacer más eficientes mis algoritmos todo el tiempo. Entonces, estaría muy bueno poder saber HPC. No es fácil saber HPC, porque saber HPC significa no solo conocer todas las técnicas para los algoritmos, para escribir mis programas, sino que significa tener conciencia de lo del hardware que yo tengo disponible. Y además, requiere intuición. O sea, nosotros no solo vamos a usar todas las técnicas que les hemos enseñado, sino además tenemos que saber y tenemos que tener mucha experiencia escribiendo software y ejecutando software en distintas plataformas. La pregunta será, tenemos que saber todo y las respuestas no necesitamos saber todo, pero necesitamos saber cómo preguntar y a quién preguntar. Necesitamos preguntarle a alguien, a un HPcista, a alguien que se dedique a hacer HPC. ¿Y dónde escribimos código de HPC? Yo les he dicho que está muy ligado al hardware, pero la pregunta será, ¿en qué hardware lo ejecutamos? ¿En una supercomputadora? Quizás en la Twines, no sé cómo se llama esta, no sé cómo se pronunciará, esta China que está en el top 500, la máquina más poderosa que existe, la supercomputadora más poderosa, ¿o dónde? Y la respuesta es en cualquier lugar. O sea, sea lo que sea que tengamos como hardware, nosotros tenemos que ser capaces de sacar la eficiencia al código. Puede ser desde un celular, una laptop común, que es lo que hemos estado haciendo durante las clases, puede ser la computadora de escritorio, puede ser un clúster, que es el que tenemos en la facu, o puede ser una supercomputadora, e incluso puede ser en la nube. En cualquier plataforma que tengamos, en cualquier hardware que tengamos disponible, nosotros tenemos que saber escribir código eficiente. ¿Qué es eficiencia? Entonces, ya sé que voy a necesitar un set de herramientas para escribir código eficiente, código rápido, eso es lo que nosotros pensamos, pero tenemos que definir, o tratar de entender, ¿qué es eficiencia? No es solo que corro yo rápido. Es que se desarrolle rápido. Es decir, no puedo pasar mi vida escribiendo un código para que ese código corra en un día. Yo justo hoy les daba el ejemplo, en la clase, en donde nosotros, si el tiempo de ejecución, es más barato el tiempo de computadora que el tiempo humano. Si yo me paso desarrollando para que corra en un día, por ahí no, hay que repensar las cosas, ¿no? Que se mantenga rápido. Es decir, nosotros tenemos que ser, tiene que ser mantenible en el tiempo. Que el programa se use rápido. Es decir, yo lo mando al programa, saco un release de mi programa y tiene que ser fácilmente usable por la comunidad. Que se modifique rápido, porque muy probablemente le vamos a querer agregar funcionalidades y eso también tiene que ser de manera rápida. Y que se adapte rápidamente al hardware. El hardware cambia continuamente, entonces tenemos que ser capaces de adaptarlo. Eso nos lleva a pensar que escribir código eficiente va a requerir algunas skills particulares. Entre eso, el uso de librerías, que es un poco lo que nos va a contar Ceci. Bueno, quería hacer dos cosas. Primero quería hablar un poco sobre la motivación para utilizar las librerías y para ver un poco en dónde estamos parados actualmente. Pero me di cuenta que me olvidé de comentarles algo y es que con el hecho de que hice la presentación del grupo, no les dije quién era yo. Mi nombre es Cecilia Garnes, yo soy docente del Departamento de Ciencia y Tecnología del área de Matemáticas y estoy acá disponible por si quieren charlar conmigo después por si les interesa este proyecto que les estamos contando y lo que nosotros hacemos. Un poco también quería dejar en claro que además de dar capacitación nosotros a través de los workshops y los cursos, también hacemos investigación y desarrollo. Es algo que por ahí no charlamos, no lo dijimos y me parece que es importante destacar. Nosotros somos todos investigadores de distintas disciplinas, bastante distintas, pero sin embargo tenemos un punto en común. Y déjenme decirles, yo por ejemplo trabajo en redes neuronales y hago análisis de señales. Cecilia trabaja en Space Weather, él trabaja en física nuclear y Rodrigo trabaja en plasma. Son campos bien distintos, pero nosotros tenemos un lenguaje común y además tenemos formación distinta. Por supuesto, este es un grupo súper parejo, somos mitad hombres, mitad mujeres y por supuesto mayoría físicos. porque no queda otra, ya fue, ¿qué va a ser? En ese sentido no lo podemos arreglar. Y la idea que nosotros tenemos es, ok, ¿cuál es este lenguaje común? Es poder pararnos bien, hacer una descripción de los algoritmos, elegir apropiadamente los algoritmos y también elegir apropiadamente las herramientas que vamos a utilizar. A uno le enseñan a programar en la carrera, tal vez con suerte, en alguna materia suelta, con suerte, pero no existe una formación académica para el investigador que digas, bueno, ok, esta va a ser mi formación como programador. Porque el investigador no es un programador, pero cada día más el investigador necesita aprender a programar como necesita, no sé, en nuestro caso, los físicos, como necesitamos la matemática. Y entonces, eso fue, me parece, que es una de las grandes razones por las cuales tenemos siempre un montón de inscriptos en este curso. Y también, un poco la filosofía de esto es, y quisiera resaltarlo, lo voy a resaltar a ver si esto funciona, nosotros trabajamos con herramientas open source por varios motivos. Primero, que nada, porque no podemos pagar herramientas que no sean open source, partamos de ahí. Y segundo, porque es nuestra manera de pensar, es una manera de democratizar el conocimiento científico. Todos podemos tener acceso a estas herramientas, todos podemos contribuir y todos podemos construir software de calidad utilizando estas herramientas. Muchos de nosotros hemos arrancado, aprendido a usar estas cosas, hemos aprendido de base, tal vez a programar en C o en Fortran. Algunos con suerte han aprendido a usar Assembler. Y después hicimos algún pasito más. Algunos de nosotros adquirimos habilidades con lenguajes de scripting, por ejemplo, Python, algunos Bash, va variando, depende de quién sea la persona. Y a partir de ahí, empezamos a construir cosas. Y bueno, y un poquitito de eso, después les va a hablar Pablo con algunos detalles, no me quiero meter mucho en esa parte. Pero el uso de librerías, el uso del lenguaje apropiado en el lugar apropiado, hace que uno pueda hacer herramientas más poderosas y que uno pueda hacer software que pueda compartir y que pueda revisar, porque el software es una parte crucial de la investigación científica. Uno no lo puede poner abajo de la alfombra, ya cada vez menos. De hecho, algunas revistas y cada vez más revistas empiezan a pedirle a las personas que envíen el código con el que han hecho la simulación, con la que han hecho el análisis de datos. O sea, ya no se puede hacer uno más el sonso y meterlo abajo de la alfombra. Bueno, algunas de las librerías que me parece que son un ejemplo de código colaborativo y que son herramientas que está muy bueno aprender a utilizar, tienen que ver con las librerías científicas de Python, con SciPy, con NumPy y con la librería para hacer visualización de datos, que es MatLotlib, que es una librería bastante poderosa. Después existen librerías y frameworks que son un poquitito más sofisticados. En este caso, como está muy de moda y como es el tema en el que estoy empezando a trabajar, tiene que ver con redes neuronales y Machine Learning, me parece que son librerías súper poderosas, sobre todo porque están siendo impulsadas por, o bueno, que han sido creadas por, TensorFlow es una librería de Google, así que es algo que tiene en su core más íntimo la programación colaborativa. Bueno, y después librerías como Scikit-Learn y Keras, que son librerías que tienen que ver con poder hacer Machine Learning y con poder hacer modelos que nos permitan hacer redes neuronales y poder hacer estudios, incluso estudios cognitivos. Ok, otro tipo de herramientas Open Source tienen que ver con algunos frameworks, por ahí pueden estar familiarizados con algunos de estos que yo les estoy mostrando acá. En particular, bueno, a mí me ha tocado lidiar con Root, otros por ahí si trabajan si trabajan en la parte de dinámica molecular pueden tener acceso o han utilizado Quantum Espreso o incluso si ustedes han visto las últimas publicaciones de Sadovsky están impulsando un software muy grande que tiene que ver con con ¡ay! ¿Cómo se dice? Análisis de datos genéticos. No es mi campo, perdón. Así que cada vez van a empezar a ver que se está haciendo mucho hincapié en todas estas herramientas colaborativas y cada vez se empieza a ser más fuerte y más obvia la idea de que el software tiene que ser una construcción donde todos podamos ver de manera transparente qué es lo que está pasando atrás porque eso es lo que permite hacer que los software crezcan y puedan hacer tareas cada vez más complejas. Así que me parece que eso es un punto interesante para resaltar. No sé si me olvido de algo antes de pasar. Creo que abarcamos ¿cómo? Una más. Gracias. Ah, claro que sí. Y cómo podemos hacer para coordinar todas estas ideas y que de hecho muchos de ustedes lo han visto. Tenés razón. Gracias. Y es a través de herramientas que nos permiten coordinar lo que son herramientas de control de versiones. Estas herramientas nos permiten compartir el software de una manera ordenada y poder tener un registro de todos los cambios que se han hecho. Entonces, me parece que es como muy bueno poder traer a colación esto porque cada vez más, cada vez se hace imprescindible y diría inevitable usarlas. Ya voy a arriesgarme a usar la palabra inevitable. Así que bueno, a partir de ahora quiero mostrarles, bueno, en realidad yo no, Pablo les va a mostrar un ejemplo de cómo podemos implementar un poco de estos conocimientos en un problema concreto. Bueno, ¿qué tal? Yo les voy a contar como ya les dije yo trabajo en dinámica molecular así que no diría que lo único que es dinámica molecular pero es verdad. Así que les vamos a poner como un pequeño ejemplo la optimización del código de la interacción de moléculas. Vamos a agarrar un código de dinámica molecular vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo se optimiza. Entonces, primero, para ponernos todos un poco en tema de qué trata la dinámica molecular es simplemente considerar que hay un montón de partículas dando vueltas que uno sabe cómo interactúan entre sí o sea, cada par de partículas interactúa entre sí entonces, si ustedes tienen por ejemplo 100 partículas hay 100 por 99 dividido dos pares o sea, toman todos los pares posibles de esas partículas que están dando vueltas se fijan cómo interactúan calculan una fuerza y a partir de esa fuerza tienen la aceleración una vez que tienen la aceleración de una partícula o de cada una de las partículas tienen la posición tienen la velocidad y pueden evolucionar en el tiempo un poquito más hacia adelante en el tiempo ¿sí? tienen eso entonces movieron un poco el tiempo para adelante ahora que hay que hacer volver a empezar ¿sí? volver al comienzo del problema volver a calcular todas las fuerzas tener las aceleraciones tener las velocidades y calcular las posiciones ¿sí? eso una y otra y otra y otra y otra vez y lo que terminan viendo uno no diría en tiempo real pero sí viendo a cada una de las partículas cómo se mueve cómo se movería en la vida real ¿sí? si así fueran las partículas esta es un poco la idea de hacer dinámica molecular al menos en su concepto más canónico entonces con las herramientas que un poco aprendimos y un poco lo que decían recién los chicos ¿no? que vamos a trabajar con distintas librerías que sabemos que son muy útiles lo primero que decimos es bueno voy a hacer una implementación de problema en Python ¿sí? voy a agarrar Python voy a hacer porque ya sabemos todos que es un lenguaje de scripting que es un lenguaje muy fácil de desarrollar cumple todas esas características de las que hablábamos al principio cuando hablábamos de un programa eficiente ¿sí? o casi todas o sea cumple las características que es fácil de desarrollar es fácil de mantener es fácil de ejecutar es fácil de extender entonces sin más compromiso digo bueno voy a usar una implementación de Python bastante en ahí bastante ingenua donde lo que hago es en un momento en particular digo voy a agarrar todos los pares de las partículas que están dando vueltas ¿sí? calculo la fuerza entre ellas calculo la aceleración y hago a todas las partículas evolucionar en el sistema con la aceleración que calculé ¿estamos? esa es un poco la idea de la primera implementación acá ven más o menos cómo evoluciona o sea cuánto tiempo tarda en calcular cuántos pasos de simulación ¿sí? ven que pasa algo esperable ¿no? que si yo voy a calcular 100 pasos de aceleración bueno cuando calcule 200 voy a tardar el doble de tiempo ¿sí? cuando calcule 400 voy a tardar el doble respecto de 200 y así sucesivamente porque eso es cada uno de los pasos tiene un tiempo en particular ¿sí? bueno entonces ahora le voy a dar unos pequeños segundos ustedes tienen ahí un papelito ¿sí? tienen todos un papelito los que no bueno no lo tengan y les propongo un desafío ¿sí? que es pensar ahora bueno si yo agarro este problema ¿sí? que tarda no sé lo vemos para 400 pasos 600 segundos ¿sí? o sea que tiene un tiempo que tarda por cada paso ¿sí? o sea la pendiente de esta curva ¿cuántas veces más rápido lo puedo hacer? ¿se entiende? yo ahora me voy a sentar con esto y voy a dedicarle todo el trabajo que sea necesario hasta que yo decida cortar lo que sea pero con este objetivo de ahora hacerlo lo más rápido posible ¿sí? me voy a sentar con este objetivo o sea hacer esto más rápido bueno entonces la pregunta es y les dejo un ratito para que piensen en esta pregunta yo me voy a quedar callado piensen en esta pregunta y anoten en ese papelito cuántas veces más rápido piensan que se puede hacer esto con una tarde de trabajar en él no sé sí si necesitan la picera avisen o pidan o eso vale especular ¿sí? no lo dijimos claro pero vale especular adivinar no claro no tienen herramientas para saber el número tiren ¿cuánto dicen? ¿cuántas veces más rápido es que se pueden hacer? bueno ¿pasó algo? mientras esperamos tienen ese número escríbanlo que ahora lo recolectamos y vamos viendo más o menos pero es importante digo para esto que ustedes escriban ese número no solo lo piensen y lo tengan en su cabeza anímense además sin problema porque es completamente anónimo nadie va a saber así que si le derran por mucho nadie se entera y ustedes pueden decir no le pegué desde el principio no le pegué ¿no? no le pegué Bueno, el premio es poder invitarme a una cena. Bueno, entonces arrancamos con esta implementación. Y de buenas a primeras, a mí se me ocurre una. ¿Qué cuál es? La tercera ley de Newton. ¿Qué no es la tercera ley de Newton? Que si una partícula le hace una fuerza, la partícula 1 le hace una fuerza a la partícula 2, la partícula 2 va a sentir una fuerza igual pero opuesta. Entonces ya de movida, en vez de calcular todos los pares de partículas que hay dando vueltas, si en vez de calcular 1, 3 y 3, 1, voy a calcular entre 1 y 3, y a la partícula 3 le voy a poner menos la fuerza de antes. ¿Se entiende? Con eso ya voy a reducir esto, uno espera, a la mitad. Y además está como la siguiente parte, que sería ya un cinturón naranja, que es decir, bueno, este potencial, que tiene esta forma, una forma, la que sea, en este caso particular es un potencial de Lennard Jones, que es el que más se utiliza, seguramente hace muchas cuentas en el fondo y las repite varias veces, y yo como que podría decir todos esos factores, calcularlos antes, y hacer la cuenta de calcular el potencial de una forma un poco más eficiente. Bueno, si ustedes se fijan, más o menos, ahora cambiamos un poco el gráfico, como vimos que eso tenía una pendiente para todo lo mismo, ahora venimos en el tiempo que tarda por calcular cada uno de los pasos, y en función del número de partículas, fíjense que para 300 partículas ya te tardaba medio segundo por paso, y ahora vas a tardar un cuarto de segundo y más o menos 0,2 segundos. Esto es lo que se llama generalmente el speed up de un código, cuántas veces más rápido es que el código anterior. Fíjense que de hecho, efectivamente, cuando le agregamos un poco de física al problema, el speed up es 2, cada vez 2, cuanta más grande sea el número de partículas, y cuando le agregamos las cuentas se vuelve un poquitito más grande, si es un poquito más rápido, hasta llegar a ser más o menos 2,5. ¿Sí? Hasta aquí estamos. Tengo otra pregunta para hacerles, que es, bueno, nosotros dijimos, vamos a usar Python, vamos a usar Python, pero la siguiente idea que se me ocurre es, bueno, si Python sé que es un lenguaje que tiene scripting, etc., 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 tal vez la parte del código que tarda más tiempo, en vez de escribirla en Python, le escribo en un lenguaje que yo sé que es más rápido. ¿Sí? Ese sería como el siguiente paso, decir, bueno, voy a mudar el lenguaje, no voy a usar más Python, voy a usar un lenguaje un poco más rápido, y lo voy a implementar en C. Y fíjense lo drástico que es la diferencia de velocidad. No, el speed up es más o menos de 200 veces. Sí, vayan acumulando, ya tuvimos 2 por agregar la física, ya tuvimos 200, así que ya da más o menos 400. Si escribo menos de 400, ya está afuera de la carrera. La diferencia, ya esto no se puede observar, como antes. No ven este gráfico, ya el tiempo que tarda en calcular en C, ni, no sé, ni se puede comparar. De hecho, calcular para 12.500 partículas, cada uno de los pasos en la primera de todas las implementaciones, me haría yo 15 minutos. ¿Sí? Cuando en C es un tiempo que acá ni puedo ver. Para hacer un puesto un poco más drástico, fíjense, cambiándolo de escala, lo rápido que estas curvas se disparan para arriba. Otra cosa más para anotar este gráfico. ¿Cómo va a crecer el tiempo por paso de acuerdo a la cantidad de partículas que yo le vaya agregando? ¿No? Esto es un poco para pensar. Si dijimos que tal vez la mayor parte del tiempo es cuando va a calcular el par de partículas, yo espero que esto se comporte más o menos como una cuadrática. ¿Sí? Entonces tengan eso en mente, que esto se comporta más o menos como una cuadrática, que ahora vamos a ir a ese tema. Lo siguiente que voy a hacer es, bueno, yo tal vez cuando pasé esto de Python a C, hice muchas cosas medio raras, y pasé el código así nomás, así que ahora voy a dedicar un poco de tiempo, no a hacer el código más rápido, ¿no? Sino a tratar de que quede un poco más limpio. Si voy a limpiar el código, voy a decir qué es una estructura, qué es una función, voy a tratar de compartimentalizarlo un poco. Y dos sorpresas, cuando empiezo a limpiar el código de C para poder comunicarlo con Python, lo que encuentro es que corre aún más rápido. ¿Sí? O sea, el precio este, yo esperaba, no sé, yo no me senté para hacer esto más rápido. Yo me senté para hacer esto más limpio. Y sin embargo, logro más o menos que el código corra dos veces más rápido. ¿Esto por qué sucede? Y esto sucede porque cuando uno empieza a hacer este estilo de cosas, generalmente empieza a entender qué instrucciones le está dando a la computadora. ¿Sí? El conocimiento que uno tiene en su propio código, solamente de empezar a limpiarlo, es mucho mayor. Y empieza a tomar decisiones basadas en el real problema que uno está resolviendo. ¿Estamos? Entonces, fíjense como un beneficio secundario de limpiar el código, que es que logramos que sea un poco más limpio. Y además, al tener el código más limpio en C, ahora lo que podemos hacer es mantener una interfaz en Python que sea todo lo que habíamos dicho antes. Fácil de usar, fácil de modificar, fácil de mantener, fácil de extender. ¿Sí? Entonces, como que de alguna forma, con herramientas específicas para resolver este problema, logramos un poco unir lo mejor de los dos mundos. ¿Sí? Bueno, y se nos ocurre una idea más. Que es, yo acá tengo, ¿se acuerdan que había dicho que tengo un montonazo de partículas que actúan entre sí? Pero tal vez, este potencial, y de hecho efectivamente acá sucede, sí, sucede en la gran parte de los casos, que cuando las partículas se empiezan a alejar entre ellas, ya ni sienten la atracción de una a la otra. Lo que uno hace generalmente es decir, bueno, la fuerza después de pasar este valor vale cero. Y nada más. Pero si yo estoy calculando todas las partículas, todos los pares de partículas todo el tiempo, estoy entrando para calcular ese valor, me da cero y nada más. Entonces, la siguiente idea que se me ocurre es, bueno, ¿qué tal si en vez de hacer esto, que estoy haciendo ahora, no le digo, che, fíjate solamente las partículas que tenés cerca tuyo. Si vos estás en esta punta del universo, y hay una partícula moviéndose por acá, no sé, ni la cuentes, cada vez que vos estés parado en algún lugar, contá cuáles son los que tenés más o menos cerca, fíjate cuáles son tus vecinos, y solamente calcular la fuerza para lo que tenés cerca. ¿Estamos? ¿Se entiende cuál va a ser más o menos el objetivo? Eso se llaman listas de vecinos. ¿Sí? Y es el siguiente paso. ¿Sí? Cuando le agrego a la lista de vecinos, fíjense, y esto es algo realmente muy interesante, aquí está comparado con hacer el speedup de limpiar el código, y esto es algo muy, muy interesante. Fíjense que el speedup crece con el número de partículas. ¿Sí? Y no se mantiene constante. No es que esto es tres veces más rápido, por decir un número. Esto es que cuantas más partículas tiene, más rápido es. ¿Qué quiere decir? Y lo que quiere decir es que ahora, ya no depende de n cuadrado, como dependía antes. Lo que logramos no es solamente algo, no sé, hacer que el código corra más rápido. Lo que logramos es cambiar el orden de complejidad. Si yo antes de duplicar el número de partículas significaba tardar cuatro veces más tiempo, ahora duplicar el número de partículas va a significar tardar tres veces más tiempo. Y eso, a medida que se acumula, es una diferencia abismal. Este speedup para partículas infinitas da infinito. ¿Sí? Teóricamente, ¿no? No creo que nadie pueda correr algo con partículas infinitas. Todavía. Y otra cosa, que también es interesante, agregar este procedimiento, de fijarse quiénes son los vecinos, y toda esta cosa, lleva un poco de costo a veces. Entonces, fíjense, no se ve muy bien, porque hay muchos puntos, pero fíjense que para poquitas partículas, tal vez para el tamaño de partículas que teníamos al principio, 100 partículas, 50 partículas, esto es un poco más costoso. El speedup es menor que el speedup que ya cargábamos de haber limpiado el código. ¿Sí? Entonces, es un poco un compromiso. Cuando uno generalmente está simulando cosas, quiere simular cosas muy grandes, así que termina valiendo la pena hacer un código que tenga un orden de complejidad más bajo, más allá de que al principio no convenga. Pero, tal vez es un poco una lección para llevarse, que es que el orden de complejidad, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando yo duplico el tamaño del problema? Si se duplica o no, se cuadruplica, etc. El tiempo que lleva no cuenta toda la historia. ¿Sí? También tenemos que ver si efectivamente es más rápido para los tamaños que yo estoy utilizando. Bueno, estamos a un paso más o menos de terminar. No sé si alguien va llevando un poco la cuenta de cuánto más rápido se volvió este código, ¿qué más podemos hacer? Ustedes todos, todos, en estas computadoras, en los celulares, en absolutamente todos los lugares, desde hace más de 10 años, cuando compra una computadora, mínimo le dice Intel Core 2 Duo. ¿Sí? Y a partir de ahí empezó la revolución de que todos los procesadores ya no tenían una sola unidad de ejecución, digo, sino que empezaban a tener 2, 4, 8, 16 incluso. ¿Sí? Adentro de esta computadora, de casi cualquier computadora que no tiene dando vueltas, hay una gran cantidad, por ejemplo, en la computadora en la que hicimos este ejercicio, hay 4 procesadores distintos. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que puedo hacer es agarrar este código y decir, bueno, paralelizalo. ¿Sí? Corré, en vez de correrlo en un solo lugar, en un solo lugar, en un solo lugar de núcleo, correr en los 4 a la vez. Entonces, hacer ese esfuerzo logra, en la computadora decía, de 4 núcleos, correr el programa 3 veces más rápido. ¿Por qué 3 veces más rápido y no 4 veces más rápido? Y porque hacer todo esto lleva un costo, ¿no? Los distintos núcleos se tienen que poder comunicar entre sí, hay todo un tiempo de comunicación que uno pierde. Entonces, no siempre, igual que antes, no siempre, cuando uno corre mucho más núcleos, el programa va a ser mejor. ¿Sí? Esa es como otra conclusión, tal vez un poco, para llevarse. No siempre paralelizar un programa es fácil y no siempre, cuando uno paraliza en N procesadores, el programa va a ser N veces más rápido. Hay distintas estrategias para paralelizar mejor o peor. Bueno, no sé si llevan un poco la cuenta, pero acá tenemos más o menos cómo fue creciendo la velocidad del código con cada uno de los pasos. Y al final de todo, después de dar todas estas vueltas, llegamos a que el código es 13.000 veces más rápido. ¿Sí? El código termina siendo 13.000 veces más rápido. Y esto es la línea naranja que ven acá. Las barras que ven acá, perdón, estas son las barras que ven acá. Las líneas naranjas son la cantidad de líneas de código que tenía. ¿Sí? Entonces, por supuesto, empezar a crecer en tiempo de ejecución, hacer las cosas más rápido, implica más esfuerzo. Hay algo que tal vez vale muchísimo la pena notar, que es, fíjense este último paso, con el que le veré este speed at de 3, 4, más o menos, dependiendo un poco con qué cantidad de partículas lo corra. Cuando logré este salto de acá para acá, subió muy, muy poca la cantidad de líneas de código. Sí, eso es porque cada vez, como cada vez los programadores, los desarrolladores saben más y más que uno va a necesitar paralizar, está cada vez más fácil y más accesible para el programador escribir dos, tres cositas y que el programa quede paralizado. No siempre funciona, a veces funciona de una forma bastante decente, como este caso, donde solamente agregué, no sé, ¿cuántas han sido? 50 líneas de código, 100 líneas de código, y el programa fue tres veces más rápido, digo, es algo que vale la pena. Entonces, viene la pregunta, ¿esto estoy contando toda la historia? No, por supuesto que me estoy contando toda la historia. Después del cinturón negro, viene el nivel Bruce Lee, en el cual ya ni siquiera me importa hacer las cosas en C. Yo ahora voy a hacer las cosas para mi procesador en particular. Entonces, yo sé que mi procesador tiene este registro y este registro. Yo sé que tiene esta operación y esta operación. Voy a hacer las cosas para este procesador. ¿Se entiende? ¿Qué estoy sacrificando ahí? Que ahora sí lo sacrifico para siempre. La portabilidad. Yo ahora este código que hice yo para mi procesador, si uno de ustedes tiene un procesador distinto, no lo va a poder ejecutar. ¿Se entiende? Pero pueden lograr velocidades, no sé, hasta tres o cuatro veces más rápido, tranquilamente, haciendo eso. Y muchas veces es algo que vale la pena. Es correr cosas que antes tardaban un mes en una semana. Es una diferencia bastante grande. Y la otra parte del nivel Bruce Lee es usar aceleradores. Esto ya es un poquito de trampa porque estaría cambiando el hardware. Pero desde hace 10 años, más o menos, esta parte, hay una especie de boom de aceleradores que calculan cosas muy rápidas. Son placas gráficas y las otras se llaman Xeon Phi, que son las que desarrolla Intel. Que son prácticamente, están, no sé si diría pensadas, pero son muy, muy útiles y encajan perfecto en muchos de los problemas, como por ejemplo el de dinámica molecular. Entonces, después de todo esto, después de todo este trabajo, que llevará el tiempo que lleva, pero yo creo que cualquier código que ustedes corran muchas veces, vale la pena cargar el esfuerzo que trae 13.000 veces más que lo que tardaba antes, 13.000 veces menos, perdón, de lo que tardaba antes. Después de hacer todo eso, finalmente, está el siguiente paso que usar estos aceleradores, que les va a permitir correr probablemente entre 10 y 20 veces más rápido aún sobre este 13.000 que veíamos recién. Bueno, esto es un poco el cierre de esta charla. Los invitamos también a todos los que quieran venir al curso de posgrado que vamos a dar este año, hacia fines de año, acá en la Universidad de Quilmes. También a que se apliquen y a que difundan el workshop que vamos a hacer el año que viene, este que esté en curso, el año que viene vamos a hacer otro. Y si quieren saber un poco más, pueden, no sé, buscarnos en Facebook, arrobarnos en Twitter o hacer esta cosa que me parece que no se hace más del 2008, que es entrar a una página web que creo que ya está. O sea, uno busca en Google y sale. No sé si vamos a ir primeros en Google, entonces por la duda escriban el nombre entero de la página y ahí nos van a encontrar. Bueno, nada más eso. Y les dejamos como una curiosidad, un histograma. Téneme. Sí, dale. Les queremos mostrar un poco los resultados de la encuesta que hicimos recién, a ver, para que vean un poco qué pasó, si le pegaron o no le pegaron. La respuesta es no. No, claro, la respuesta es que no le pegaron. Aunque hubo una persona que estuvo bastante cerca. Sí, re bien. Nada, fíjense, los que pusieron 2, 3, 4, 100, acá están todos los que pusieron 100 veces, 200 veces, parecían un montón, están todos puestos acá en la cola. El que más se jugó, se jugó un 10.000. Y esto se fue de la escala. Hicimos 13.000. Sí, en, qué sé yo, una tarde, dos tardes de trabajo, más o menos, 13.000 veces más rápido. Probablemente el que hizo 10.000 se juntó con el resto y dijo, eh, pusiste 10.000, sos un zarpado. No puede ser. Y al final, era el que más cerca había quedado. Una curiosidad, cuando hicimos esto el año pasado, alguien puso 10 billones de veces más rápido. Esa persona se fue muy decepcionada de esta charla. Bueno, estamos ahora sí abiertos a cualquier tipo de preguntas y esas cosas que quieran hacer. O sea, preguntas, ahí acerco el micrófono y me hacen las preguntas y el panel las contesta y no me mato. Una pregunta bastante cortita, que lo vimos bien en el curso, pero no hablaste mucho de las ventajas de Python. Como que las omitieron. O sea, de Python. Esto anda. Sí, me siento muy importante. Sí, la ventaja de Python es que cuando yo arranqué a escribir el código, ¿se acuerdan todo lo que dijo Graciela de cuando uno hablaba de un código eficiente? Yo necesito, o sea, nosotros nos sentamos a escribir el código pensando en la eficiencia integral. No en que el programa corra rápido. Y Python parecía el lenguaje ideal para cumplir de esos 6.5. Entonces, por eso digo, yo me siento con Python. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil de desarrollar. De hecho, la cantidad de líneas de código, si van a la anterior, fíjense que la cantidad de líneas de código en Python son muy, muy poquitas. ¿Por qué? Porque es fácil, es muy rápido de desarrollar en Python. Muy rápido de usar. Cualquier persona hoy en día está muy instalado en el ambiente científico. Entonces, muchas personas lo pueden usar. Y cumplía todos los requisitos menos uno. Y ese requisito que no cumplía, pudimos hacerlo cumplir sin resignar mucho de los otros requisitos. Sí, que sea suficientemente rápido. Ese fue un poco el desafío. Y efectivamente, ustedes no van a poder ver el código porque tienen que hacerlo en la segunda semana, los que hagan este proyecto. Pero efectivamente, si ven el código o si lo terminan de desarrollar, van a ver que no sacrificaste mucho de la parte de Python. Y toda la parte de la más hardcore de C está completamente oscura para el usuario y no sabe en qué se está implementando. Y cuando vean la opción de Bruce Lee, donde están haciendo exactamente para el mismo, por ejemplo, que escriban adaptado a tu hardware y todo eso, está sacrificando en realidad lo que es user-friendly. O sea, para que alguien lo pueda usar. O sea, tiene que ser un trade-off. La eficiencia no es solo rapidez. Si sos el único que lo puede leer. ¿Estás? No te mandan preguntar. Cualquier pregunta que sea para allá en el tiempo. Buenas. Programo en Python y no tengo ganas de pasarlo a C. ¿Qué onda Cytone? Escuché, sé que existe, es lo único que sé. ¿Vale la pena? No. No. Cytone, digamos, en esta escala, ven que el cinturón naranja, el cinturón verde, logramos más o menos, ¿qué fue? 150, 200 veces más rápido el código. Cytone probablemente, en la mayoría de los códigos, esto es una cuestión de experiencia. Nada más, no sé qué va a pasar con el tuyo. Pero puede lograr que el código sea 20, 30 veces más rápido, tal vez sin mucho compromiso. Pero en un código muy complejo, se queda corto. ¿Sí? O sea, a medida que el código es más y más complejo, y usan más chiches de Python, más estructura de datos, más diccionario y todo eso, Cytone se empieza a quedar corto, y el speedup es cada vez menor. Entonces, tal vez en códigos chiquititos, usar Cytone, sí logra un speedup interesante, tal vez hasta 100 veces. Pero si quieren ir, digamos, la extra mile, si quieren ir hasta el fondo, van a tener que pasarlo a C o a Fortran, o usar librerías específicas, que es otra alternativa. Usar NumPy muchas veces hace que este código sea más rápido. Y el otro tema con Cytone es que medio morís ahí. No, o sea, con Cytone no podés hacer todas las otras, implementar todas las otras mejoras, porque dónde la vas a estar haciendo, en C, en Python, no sabés si van a afectar bien de un lado y del otro. ¿Sí? Ese es como sería un poco el problema. Cytone en este problema que estamos viendo. Acá tal vez podríamos agregar en algún momento una de compilarlo con Cytone a ver cuánto va. Eso. Ah, perdón, y quiero mencionar otra cosa que me parecía Cytone, que se llama Lumba, que creo que es un poco mejor, pero yo tengo una experiencia muy limitada con esas cosas, así que solamente lo digo para que lo cubrives y lo pruebes, pero nada más. ¿Más preguntas? Bueno, acá, buenísimo. Sí, mi pregunta va apuntada en el caso que vos tengas muchísimas partículas y tenga a tu disposición un clúster, por ejemplo. ¿Está en el skill del programador hacer uso de la mayor cantidad de recursos para poder optimizar el tiempo? Es decir, no sé, ¿qué puedo tomar todos los cores posibles sin afectar el uso, cómo funciona el programa? Eso te va a depender bastante del programa y cómo implementes la canalización. Pablo mencionó que no siempre para minimizar te vas a conseguir toda la máxima velocidad que esperarías. Yo agregaría más. Un código mal canalizado te va a hacer más lento el programa. Entonces, si estás trabajando con muchas partículas, por ejemplo, en este caso, sí, probablemente te convenga para minimizar. Si estás trabajando con pocas partículas, probablemente no. ¿Dónde está el límite? Bueno, hay que probar. Hay que probar. Hay que probar la experiencia. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta en cuanto al desarrollo de esto. ¿Uno le conviene para hacer pruebas cortas tener una versión simple que la entiende y no tan optimizada para hacer pruebas cortas y después ir complejizando sobre eso? O digo, ¿cómo es la parte del desarrollo de un código con tantas optimizaciones? ¿Cómo es la parte de hacerlo? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el diseño. O sea, también es importante que vos sepas en qué ámbitos estás trabajando. Si estás trabajando en un grupo de desarrollo o en un grupo grande de investigadores, es muy probable que sepas un poco la meta, hacia dónde va. Y entonces vas a tomar más tiempo haciendo diseño, diseñando algo más grande y quizás vos estés diseñando o implementando una funcionalidad de todo este sistema. O sea, no es que vas a agarrar el monstruo vos solo. Esto no se hace solo. O sea, cuando el código es grande no se trabaja solo. Por eso así también se construyen las grandes librerías. ¿No? Todas las librerías uno aporta a las librerías. Cualquiera puede aportar a una librería, agregar una funcionalidad y perfectamente si el diseño respeta ciertos estilos, ciertas decisiones de todo el grupo. Sí, tal vez para ahondar un poco en la respuesta, esto lo que dice la Siela es que uno va a implementar una mejora generalmente. O sea, no sucede que uno implementa un código entero con todas las mejoras de esa persona sola. O se implementa todas las mejoras de una persona sola y se implementa sobre una funcionalidad primero. ¿Sí? Y el tema de que, bueno, yo como sé que el código sigue dando buenos resultados, como sé que no me tiran patas, porque tal vez hablando mucho más rápido que no hago cualquier verdura, ¿sí? Que puede pasar. Bueno, para eso hay herramientas, ¿sí? De testing automático donde uno dice, bueno, si yo te doy esto espero que me vuelva a hacer toda otra cosa. Cualquier implementación de esta función te la tiene que devolver. Si no, ahora devuelve que hiciste algo mal. ¿Sí? Entonces, de esa forma uno puede como ir siguiendo la capacidad que tiene el código para resolver correctamente las funciones. Ustedes cuando han visto Git, ¿se acuerdan? Cuando vimos la clase de Git, una de las cosas que decíamos que en general cuando se hacen desarrollos de software grandes se hacen branches. Uno de los branches es incluso de validación o de debugging, o sea, hay unos que se dedican a solamente sacar bugs, hay gente que se dedica a romper el código de los demás y, digamos, a probar que realmente es robusto. Entonces, en realidad, no va, no se escribe todo. La... La... Gracias por ver el video.